También pueden desplazarse varios medios, eso explica por qué nos podemos contagiar sin que hayamos entrado en contacto directo con una superficie contaminada. Por eso en este vídeo vamos a hablar de tres medidas útiles para evitar la transmisión del virus por el aire. Tenemos el CO220, también calidad del interior, este tiene una peculiaridad donde aparecen lo que es las caritas, si ves en la parte de arriba la carita feliz. Según el nivel, el nivel de la calidad del aire pues se va a ver una carita feliz, una carita triste. No es como manejar un multímetro, un amperímetro, que de inmediato lo que nos mide ya tenemos el valor. Se tiene que dejar un tiempo, por ejemplo aquí el límite de exposición a corto plazo mínimo es 15 minutos, o sea tiene que estar el equipo 15 minutos para que podamos tener una medisol estable. Y bueno se está hablando de XALAR que es el CO2. En este caso por ejemplo el CO2 es un equipo que mide calidad de aire, puede ser escritorio, puede ser fijo. Este equipo en TORTEC también lo hay. ¡Gracias!